Yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho te amo de verdad Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Siento que tengo ganas de volar al firmamento Gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo Y ya encontré mi dulce amor Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Que ahora yo Tengo un nuevo amor El corazón me late El corazón me late sin parar Lo que me ha dicho Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Ahora va Amor, Señor Su voz dulcísima En respuesta cuando llamo Sus ojos tiernos Hasta el toque de sus manos Por siempre suyo Por siempre suyo quiero ser Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Que ahora yo Tengo un nuevo amor Amor, amor, amor Y el corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Y yo Tengo un nuevo amor Amor, amor, amor Y jamás imaginé Poder hallar Poder hallar Aquel que le dio Y aquel que le dio A mi vida Un arzón para amar Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Señor Desde el día en que te conocí Realmente he sido el hombre más feliz Por eso Por eso viajo por el mundo Diciéndole a la gente Que tú eres un Dios maravilloso Que tú existes Y que tú eres real Y aunque la ciencia te niegue Y yo digo que tú eres real Dios Estoy enamorado Estoy enamorado de ti Te amo Dios Yo tengo un nuevo amor Amor, 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 amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Y yo Tengo un nuevo amor Jamás imaginé Poder hallar Jamás imaginé Poder hallar Aquel que le dio A mi vida Aquel que le dio A mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Y yo Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Y es como un río que baña mi alma Cual agua fresca que inunda mi ser Y es como un río que baña mi alma Y es tu presencia que me hace vivir Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Mi vida está llena de ti Mi familia Mi familia está llena de ti Y ahora mío Mi familia está llena de ti Y yo sé que estás aquí Y es como un río que baña mi alma Y es como un río que baña mi alma Y es tu presencia que me hace vivir Declaro con mi boca Como dice tu palabra Señor No te dejaré y no te desampararé Así que declaro que tú estás aquí Señor Estás conmigo Con mi familia Vamos cántalo Y decláralo Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Y ahora mío Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Cántalo conmigo Mi vida está llena de ti Y mi familia Mi familia está llena de ti La tierra La tierra está llena de ti Yo sé que estás aquí Y aún en el desierto Señor Tú estás Y ahora mío Yo sé que estás En mí Un gemel Un gemel Un gemel Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Un gemel Un gemel Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Mi corazón Anela tu presencia Y mi alma Desea tu alta Yo solo quiero Recibir un toque tuyo Sí Señor Y que tu unción Me pueda transformar Úrgeme 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 Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Úrgeme Señor Úrgeme Que yo pueda ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Mi corazón Anhela tu presencia Anhela tu presencia Y mi alma Y mi alma Desea tu alta Yo solo quiero Solo quiero Recibir un toque tuyo Y que tu unción Y que tu unción Me pueda transformar Señor Úrgeme Señor Úrgeme Que yo pueda ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Úrgeme 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 Que yo pueda ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Sí Señor Úrgeme Señor Úrgeme Que yo pueda ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Úrgeme 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 Que yo pueda ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Cada día Cada día quiero ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Dentro de mí Que yo pueda ver Lo que estás haciendo En mí Sí Señor A veces no puedo reír A veces no puedo cantar A veces se numbla mi vista Y las estrellas no puedo mirar A veces me faltan las fuerzas Y pienso que ha llegado el final A veces me siento caído Y que no podré levantar Confío en Dios a mi lado Él está Su amor nunca me dejará En tiempos buenos y malos Él conmigo estará Confío en Dios a mi lado Su amor nunca me dejará En tiempos buenos y malos Él conmigo estará Aunque sea duro el camino Y se haga difícil andar Nunca me dejará Nunca me daré por vencido Para poderlo intentar Él estará a mi lado En sus brazos me llevará Y después de cada tormenta El sol brillará Confío en Dios a mi lado Él está Su amor nunca me dejará En tiempos buenos y malos Él conmigo estará Confío en Dios a mi lado Él está Su amor nunca me dejará En tiempos buenos y malos En tiempos buenos y malos Él conmigo estará Confía en Él Confía en Él Él lo hará Confía en Él Confía en Él Confía en Él Él lo hará Confía en Él, confía en Él, Jesús lo hará Contigo en Dios a mi lado Él está, su amor nunca me dejará En tiempos buenos y malos Él conmigo estará Contigo en Dios a mi lado Él está, su amor nunca me dejará En tiempos buenos y malos Él conmigo estará Contigo en Dios a mi lado Él está, su amor nunca me dejará En tiempos buenos y malos Él conmigo estará Contigo en Dios a mi lado Él está, su amor nunca me dejará En tiempos buenos y malos Él conmigo estará Confía en Él, confía en Él, Él lo hará Confía en Él, confía en Él, mi Jesús, Él lo hará Tengo fe Esperando mi milagro estoy Tengo fe Y quiero agradarte hoy Dios del universo Solo en ti esperaré Y aunque pase mucho tiempo, ni un segundo dudaré ¿Sabes qué? Tengo fe Tengo fe Sí, Señor Tengo fe Esperando mi milagro estoy Tengo fe Y quiero agradarte Y quiero agradarte hoy Yo siento que Y tomas mi mano hoy Contra viento Contra viento y marea El mar yo cruzaré ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tengo fe Tengo fe Tengo fe Sí, Señor Sí, Señor Esperando mi milagro estoy Ay, ay Tengo fe Quiero agradarte Quiero agradarte Y quiero agradarte Hoy Tengo fe Tengo fe Solo en ti Solo en ti, mi Señor Solo en ti, mi Señor Esperando mi milagro estoy Junto que de ti, Señor Tengo fe Ay, 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 ay Y quiero agradarte Hoy Tengo fe Solo en ti, mi Señor Esperando Esperando mi milagro estoy No me muevo de aquí Yo Tengo fe Ay, 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 ay Y quiero agradarte Hoy Hoy Ven a mí Sopla en mí Sopla en mí Despierto en ti Cada mañana Abro mis ojos Te encuentro a ti Como rocío de madrugada La vida La vida tiene sentido La vida tiene sentido así Cuando tú estás Mis pasos están seguro en ti Puedo Puedo confiar Puedo confiar Pero cada mañana Quiero despertar así Solo así, Señor Y llenas mi alma Y te puedo sentir Y te puedo sentir Pero cada mañana Quiero despertar así Solo así, Señor Y llenas mi alma Y te puedo sentir Háblame Háblame Afina mi oído Estar atento al enemigo Mi corazón Y mi mente La entrego a ti Mi buen amigo Mi desayuno Mi desayuno Eres tú Eres mi pan Eres mi agua Oye Mi fortaleza Mi esperanza Eres tú, Jesús Pero cada mañana Quiero despertar así Así, Señor Y llenas mi alma Y te puedo sentir Oh, Señor Cada mañana Cada mañana Quiero despertar así Y llenas mi alma Y te puedo sentir Oh, Señor Oh, Señor Tierra Tierra Y cada mañana quiero despertar así, así Señor Y llenas mi alma, no te puedo sentir solo en ti, Señor Cada mañana quiero despertar así, así Señor Llenas mi alma y te puedo sentir Ven a mí, sopla en mí, despierto así cada mañana Anoche llegaste tarde Cuando todos dormían, mientras tanto yo te esperaba Y pedí al Señor protegiera tu vida Anoche llegaste tarde Cuando todos dormían, mientras tanto yo te esperaba Y pedí al Señor protegiera tu vida Hijo mío, hay peligro en las calles Y es posible que el instinto te falle Alguna fechoría alguien cometerá Como siempre un inocente morirá Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte De manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salidas Recuerda por favor Cuánto te ama el Señor Aquí te espera siempre Tu familia Oye, qué te ha pasado No te salen palabras Y cuando llega la noche Te vas sin decirnos nada Hijo mío, hay peligro en las calles Y es posible que el instinto te falle Alguna fechoría alguien cometerá Como siempre un inocente morirá Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte De manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salidas Recuerda por favor Cuánto te ama el Señor Aquí te espera siempre Tu familia Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte De manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salidas Recuerda por favor Cuánto te ama el Señor Aquí te espera siempre Tu familia ¡Suscríbete al canal! 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 Cambiando mi ser Mi espíritu y mi alma se está llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se está llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Hay una unción aquí Cayendo sobre mí Curándome Cambiando mi ser Hay una unción aquí Cayendo sobre mí Curándome Cambiando mi ser Mi espíritu y mi alma se está llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se está llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mi espíritu y mi alma se están llenando por el poder de tu Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando por el poder de tu Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. 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 Jesús, escucha por favor, Jesús. Jesús, otra vez aquí en mi habitación pidiéndote perdón. Señor, quiero entrar en tu presencia por un momento. Por un momento daría de sentirme tan cerca de ti. Jesús, en tu lugar si quiero estar, solo permíteme Jesús. Yo quiero sentirme abrigado en tu presencia. Solo permíteme Jesús, que como Juan se en el costón, entre tus brazos muy seguro se sintió. Señor, solo permíteme Jesús. Señor, otra vez aquí en mi habitación pidiéndote perdón. Señor, quiero entrar en tu presencia por un momento. Por un momento daría de sentirme cerquita de ti. Jesús, Jesús, en tu lugar si quiero estar, solo permíteme Jesús. Yo quiero sentirme Jesús, que como Juan se en el costón, entre tus brazos muy seguro se sintió. Sólo permíteme Jesús, que como Juan se en el costón, entre tus brazos muy seguro se sintió. Solo permítame Vengo a ti sediento Por más de tu inagotable amor Solo tú Refrescas mi alma y corazón Con tu lluvia, oh Señor En tus manos quiero descansar Tu mirada me hace suspirar Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Sacias mi alma con tu presencia Vengo a ti sediento Por más de tu inagotable amor Solo tú Refrescas mi alma y corazón Con tu lluvia, oh Señor En tus manos quiero descansar Tu mirada me hace suspirar Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Sacias mi alma con tu presencia Eres la fuente de vida eterna Él me levantará Él me levantará Así dice el Señor Él me levantará Él me levantará En sus brazos me sostendrá Él me levantará Él me levantará Él me levantará Él me levantará En sus brazos me sostendrá Así dice el Señor Él me levantará 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 Me fortalecerá En sus brazos me sostendrá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En sus brazos me sostendrá Así dice el Señor En sus brazos me sostendrá